Me dijiste que habías investigado durante la semana, por no decir a las 1 de la tarde de hoy Sobre un festival, un concurso que se desarrolla en Japón Y esto a Bubi le va a llamar la atención, porque yo conozco los intereses de Bubi Bueno, el festival es en Japón, no recuerdo el nombre, ya lo busco, porque es en japonés Pero se trata de la adoración al falo Tiene que ver con la adoración a dos dioses de la cultura japonesa, una mujer y un hombre Y participan parejas en ese festival, que van a pedir por la fertilidad en la pareja, para tener hijos Y también trabajadores sexuales, que van, ellos piden por la salud sexual, para no contagiarse Ahí estamos viendo algunas fotos, Bubi, mirá Sí, muy ilustrativas las fotos Ah, no, pero es esquiveo Chupetines que venden en forma de pito, de pene, vamos a decirlo Es como una fiesta de despedida de soltera cualquiera Sí, no, sí, sí, exactamente Mucho más grande Dice, la celebración gira en torno al Kanamara Matsuri o falo de metal Sí, de hierro Que se guarda en un templo en Kawasaki, mirá, cerca de Tokio Ahí se queda Y bueno, adoran justamente al pene Y no hay uno que sea de la vagina Ay, pero no encontré O sea, cuando lo estuve buscando me llamó la atención esto porque justamente era No, no, no No, no, sobre ¿Van más mujeres o hombres? No O igual Es igual, es indistinto, aparte que también concurren parejas, por ejemplo Es por la fertilidad Por la fertilidad y para cuidarse Mirá, hay una foto que estamos viendo ahí que van como una procesión, viste Como acá con la Virgen del Valle Con un pene grande, rosado Exactamente Que va medio gracioso Si vos la ves a la imagen, decís, esto es una película Que está pasando Es una celebración Es una celebración milenaria Como nosotros podemos pedir a la Virgen por salud Exactamente O sea, es un hilo Ahí le piden para que no le caiga el amigo Una linda credencia Lo que pasa es que es una celebración milenaria de los dioses japoneses O sea, digamos, de las creencias de Japón Que es una cultura milenaria Ay, Dios mío, los chicos están iguales que la secundaria Hablando de la secundaria Hijo culo Acá intentando Hablando de Creo que no es buena idea que nos sentemos al lado No, no, no Nos desconcentramos bastante En el próximo programa los quiero separados, Tedo Los del fondo Los del fondo, por favor, sepárense Bueno, me llegan mensajitos de los oyentes Soy nueva oyente y me encanta que estén hablando de penes Así están los mensajes Están explotando los mensajes A las 5 de la tarde Ahora se llenan de mensajes ¿Cómo son? Eso les gusta Cuando hablamos de inteligencia artificial No aparece nadie No importa 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 No importa